LUCCHO FUTTONI LUCCHO FUTTONI Soy un espejo de tu humanidad Mátame de frente, mirando a los ojos Antes del suelo te doy mi perdón Dime si la gente sabe tus hazanas Todas las nubes mueren con el sol Como un ritual Danza tu cuerpo en la arena Lluvia de sal En mi cabeza resuena tu nombre Frida no quiere llorar más su pena Creo que Diego se extralimitó Soportaría cualquier condena Solo teniendo cerca tu voz Mátame de frente, mirando a los ojos Antes del suelo te doy mi perdón Dime si la gente sabe tus historias Todas las nubes mueren con el sol Como un ritual Beso tu cuerpo en la arena Lluvia de sal Lluvia de sal En mi cabeza resuena tu nombre La-la-la-la-la-la La-la-la-la Música Escarabaco azul El eclipse de luna Altiplanos Y en el semáforo vos Haciendo malabares con tus vidas Música Como un ritual Danza tu cuerpo en la arena Hojas sin más En mi cabeza resuena tu nombre La 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 Ok Esa fue una ilusión Música 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 Música